Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Paranormal. Paranormal, normal, normal. Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista Trasnoche Paranormal Recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctor Locutor Hola Héctor Muy buenas noches ¿Cómo andás? Saludos para toda la gente que escucha la radio Yo, mis compañeros de trabajo Todos escuchamos la misma radio Que está muy linda la radio Trasnoche Paranormal Y me quiero sacar una duda A ver si vos Me la podés decir El Muelle de San Blas La canción que canta Maná ¿Te acordás? Yo quiero ver si la historia es verdadera De lo que cuenta De lo que pasó en el Muelle de San Blas Y que una vez cuando Una prima mía viajó a México A contar De viaje En una excursión Estuvieron paseando Cerca del Muelle Y dice que le apareció la mujer Quiero saber si Que me contó ella Que la Si vos sabés que la historia es real Dale Gracias por averiguarme ¿Qué tal chicos? Les cuento Mi esposo trabaja Frente al Hospital de Clínicas En En la Facultad de Ciencias Económicas Hace mantenimiento Trabajas generales ahí Y bueno Imagínense que atrás está la morgue judicial Imagínense la cantidad de historias Que Que él tiene para contar De él mismo y de sus compañeros ¿No? Así que No sé si enviarlas por este Medio Si saldrán al aire O no Me encantaría que me pudieran responder En una de las tantas En una de las tantas Evidencias Historias que han pasado Ahí En la Facultad de Ciencias Económicas Mi esposo estaba barriendo En la parte de la puerta En la parte de abajo Este Digamos Y Arriba En el primer Segundo piso Él veía que Que se movía la puerta No había viento No había viento No había viento No había un día cálido Caluroso Él sube para ver qué pasaba Y ve pasar como la Como una sombra blanca Una imagen blanca Como una imagen Fantasmagórica Eso cuando estaba abajo Sube Y Cuando se acerca La puerta Deja de moverse Deja de abrirse Y cerrarse Y Se detiene Y bueno Ahí termina la experiencia Pero fue muy extraño Porque fue A plena luz del día Al mediodía fue Bueno Les mando un gran abrazo Miriam de Yacelina Saludos y abrazos para todos Gracias Hola Héctor ¿Cómo andás? Soy Ariel Muy buena la radio Te quería contar Yo estoy viviendo Donde vivía mi abuelo En el fondo de la casa Ahí estoy viviendo ahora Donde vivía mi abuelo Y mi abuela Pero acá no fallecieron Sino que fallecieron En otro lado Pero Toda su Su energía Parece que quedó acá Porque Se mueren los perros Se mueren los animales Que quedan No sé No sé qué pasa Pero Puede ser Igual Mi abuelo No era muy querido Por la gente Pero bueno Cada uno Cada casa es un mundo Pero Cuando falleció Lo velaron acá En su propia casa Puede ser que haya quedado Alguna maldad Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 107 3 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 107 3 O sumate al vivo de instagram En arroba Héctor locutor ok 10 de la noche 35 minutos En vivo En la república Argentina Bienvenidos Bienvenidas Este es El ritual radiofónico De todas nuestras noches Hasta la medianoche Tras noche Paranormal Yo me llamo Héctor Rossi Y me quedo con vos Y muchas historias Reales Como esta que acabas de escuchar Enviadas por whatsapp Al 11 27 84 107 3 Sumate al vivo de instagram Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Este programa lo subimos a Spotify también Para que lo puedas oír ahí En twitter Hoy somos Numeral En vivo Paranormal Numeral En vivo Paranormal Queremos ser Trending Topic ¿Nos ayudas? Tuitea una y otra vez Pero para que no te bloqueen la cuenta Subí fotos Les propongo este desafío A los tuiteros Y tuiteras Subir fotos De películas de terror Fotos de películas de terror Con el hashtag Numeral En vivo Paranormal Fotos de pelis de terror Numeral En vivo Paranormal Hoy hay Historia central Estreno Se titula La escalera Al infierno En un minuto voy a compartir con vos Un adelanto de nuestra historia central Estreno Pero hay más María José Roballo En vivo desde Ecuador En un minuto nada más Pero rompo el hielo Con Vanina En Estados Unidos En Denver Estás ahí Vanina ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno bienvenida ¿A ya qué hora es? Acá son las Creo que siete y media Tres horas atrás Siete de treinta y siete De la tarde ¿Verdad? Exacto Bien Bueno Vos Estuviste charlando conmigo En la tele Hace un par de semanas Y me adelantaste que vivís muy cerca de un cementerio Sí, vivo a metros del cementerio ¿De qué cementerio? Se llama el Rosemary Hill Y cuando nosotros nos mudamos acá Nos mudamos en diciembre Lo vimos antes Vimos antes la casa Y es hermosa la casa No sabíamos por qué Acá generalmente cuando ves una casa Tenés que alquilarla en el momento Porque Se te va de las manos Y era hermosa la casa Y decíamos ¿Por qué no lo habrán alquilado? Cuando vinimos a verla Vimos Que está El cementerio Justo acá Entonces le preguntamos a la señora Y la señora nos dijo que sí Que generalmente la gente Quería alquilarla Pero cuando veían el cementerio Que estaba acá al lado Bueno, hasta ahí Puede ser Hasta ahí lo que contás Puede ser Bueno, un temor De alguien que tiene miedo De estar cerca de un cementerio Distinto sería la cosa Y ahora me vas a contar Si efectivamente Estar cerca de un cementerio Genera eventos paranormales A mí la verdad La verdad Es muy tranquilo El cementerio Da mucha paz El cementerio este Es muy raro Pero a la hora Que lo mires Lo mirás a las 3 de la mañana Y es muy Da mucha paz ¿A vos no te pasó nada Paranormal estando ahí? Nada Nada Jamás Mirá que lo espero Lo espero con los brazos abiertos Y alguien te contó Del barrio Tal vez Hablando con algún vecino Alguien te contó Algo Este sobrenatural Hay un montón De De historias Acá Bueno, acá Viste que Estados Unidos Es mucho Cementerio Indígena Entonces sí Esto estaba En cementerio Indígena Por lo tanto Hay un montón De 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 cosas Que pasan acá 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 cerca Un par de De cuadras Tenemos Una calle Que se llama Que es una Una Se le dice Las puertas del infierno Y Es una calle Que se llama Riverdale Road Supuestamente Cuenta la historia De que había Un señor ahí Que en el 1800 Casi 1900 Quemó a la familia Y las mató A la mujer Y a los hijos Y él se fue Y Hay gente que ve El fantasma De la mujer Caminando Han tratado De darle ayuda Y ella No 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 contesta Ni nada Sigue caminando La mirás Por el espejo Retrovisor Del auto Y desaparece Es una Se le dice Las puertas del infierno Porque Mucha gente Hizo ritos satánicos Ahí Hay Muchas muertes Ahí Es un lugar Muy ventoso En toda época Del año Y es raro Porque Es raro Que en verano Sea ventoso Es ventoso Todo el año Y es una Es una carretera Es una carretera Que está ahí Que es desierta Porque Tiene muchas Casas Alrededor Y han visto Por ejemplo Ha muerto Hace unos años Una persona Que estaba Corriendo Y Acá se llama Hit and run Cuando una persona Atropella a otra Y sale Y se escapa Y huye Claro Claro Exacto Y bueno Y dicen que Si vos vas a la carretera Vos vas a ver El El Tipo este Vas a sentir los pasos Del tipo corriendo Sobre todo Si te pones En una de las colinas Con el auto apagado Eso Hace que El tipo Vaya a buscarte Porque piensa Que sos el que lo mató La La anécdota cuenta De que no lo dejes Nunca Entrar Al lado Del Conductor Porque Morís Porque Se apodera del auto Y morís Hay gente Que Hay gente Que va Y que Siente los pasos Hay gente Que siente Que le golpean El auto Hay gente Que ve Que alguien Mira por la ventana Se Y Y les queda La marca La marca de la mano La huella de la mano En los vidrios Y en el auto Que fuerte Lo de las manos En las ventanillas Del auto Es tremendo Se ve Las manos En los autos Y en las ventanillas La huella La misma Pasa con Hubo un accidente De un micro De chicos Que estaban ahí Volcaron Murieron un montón De chicos Y a la noche Es muy común Ver En las señales De 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 tránsito Las manos Ensangrentadas De nenitos Que desaparecen En cuestión de horas Pero las vas a ver Las vas a ver Marcadas ahí En las señales Hay un Hay un Camaro negro Hay un camaro negro Que te sigue Que Supuestamente Tiene una luz Que no anda Y que si Te Te va a hacer Señas Para que hagas Carrera con él Que hagas una picada Y si la haces Te matas O sea Te seduce Para Para batirse A duelo De la picada Y perdes vos Siempre Para hacer una picada Y la gente Que es inocente Que no sabe Muere Porque hay un montón De casos de esos De gente que muere Y que escucharon Que estaba haciendo picada Y Eso es lo que te puedo decir De acá Colorado Si vos sabés De Colorado Se dice que Es un lugar muy Tiene Cree mucho en eso Tiene muchas Historias De De fantasmas De De cosas Paranormales Inclusive Si vos lees Sobre el aeropuerto De Denver Hay una historia De que está hecho Subterráneo Y que tiene gente Alienígena Viviendo abajo Hay muchas historias Vamos a proponerle A la gente Que busque Y si quiere compartir Numeral En vivo Paranormal Numeral En vivo Paranormal Vanina Te agradezco el contacto Te mando un beso grande A vos Te mando un beso Y después te mando la foto Dale Las espero Dale Besos Chau chau Estamos en vivo Y así abrimos La trasnoche paranormal De lunes Hola pequeña Paranormal Hola Hola Héctor Hola a todos Hola a todas Muy pero muy Muy buen lunes Buen comienzo De semana Y arrancamos Con un nuevo Lunes De famosos Lunes De celebridades Vamos a contar Varias anécdotas Que estuvieron dando vueltas Y dando que hablar En estos últimos días Y además De yapa Una historia Increíble De una mujer Que decidió Dejar su carrera Para dedicarse A la investigación Paranormal Una de las anécdotas Tiene como protagonista A Hugo Maradona El hermano De Diego La muerte de Diego Por supuesto Nos shockeó A todos Lógicamente Nos guste más O nos guste menos El fútbol No podemos negar Que era un ícono De la cultura popular A nivel global Hugo Maradona Dio un reportaje El primero Después de ese Tremendo 25 de noviembre Y contó Varias intimidades Que dijo El hermano De Maradona Lógicamente Estaba muy sensible Muy afectado Y contó Que luego De la muerte De Diego Este se le está Apareciendo En un rato Les comento Que es Lo que dice También vamos a hablar De lo que contó Luciano Cáceres El domingo En el programa De Mirta Legrán Sin Mirta Legrán Porque está conduciendo Juana Viale Y además Más anécdotas Paranormales En El Hormiguero Este programa De entrevistas Español Que la tuvo Como invitada A Silvia Abril Y contó Su experiencia Paranormal Con mucho humor Por supuesto Como nos tiene Acostumbrados Pero Quedó ahí Nadie Se atrevió A repreguntar Y por último Por supuesto Les voy a hablar De la historia De un influencer Que si bien Tenía otra carrera Otra preparación Se dedicaba A algo completamente Distinto Decidió Dejarla Para dedicarse Exclusivamente A la actividad Paranormal Quédense ahí Queridos Bebaneros Y queridas Bebaneras Que arrancamos Este lunes De celebridades En la trasnoche Paranormal Si quieren seguirme En redes sociales Por supuesto Pueden hacerlo Me encuentran En Twitter Y en Instagram Como Arroba Azul Viren Si señora Arroba Azul Viren Que está Soltera Azul Te lo voy a preguntar Al aire azul Ahora en un minuto Estamos en vivo 10 de la noche 47 El maestro Antonio Las Heras En vivo Hola Antonio Estás ahí Buenas noches Queridos amigos Acá el doctor Antonio Las Heras Les habla Bienvenidos Al mes de abril A este lunes Hoy tenemos Un tema Especialmente Revelador El asombroso Fenómeno Parapsicológico De la precognición Precognición Se puede conocer El futuro Podemos conocer Las cosas Que van a ocurrir Y que A través de los Cinco sentidos Sería imposible Constatar Bueno Quizás vos tenés Algún ejemplo No lo podés mandar A nuestras redes sociales Así Te contestamos Precognición El asombroso Fenómeno Parapsicológico De precognición Conocimiento Cierto De un hecho Futuro De eso hablamos Hoy Pero mientras Tanto Te paso Las redes sociales Por si querés Comunicarte Directamente Conmigo En twitter Me encontrás En Arroba Las Heras Antonio Las Heras Antonio En instagram A las Heras Uno A las Heras Uno Mi canal De youtube Antonio Las Heras Mi facebook Antonio Las Heras Y Mi página web Donde vas a encontrar Tema de los cursos Los libros Las investigaciones Que estamos haciendo Antonio Las Heras Punto com Antonio Las Heras Punto com En un rato Cuando Héctor Lo indique Hablamos de Precomisión 10 de la noche 49 minutos Ya está planteado El super programa De hoy Antes de saludarla A Majo Hoy hay Historia central Estreno Y este es Un adelanto Esta es La historia real De Escalera al infierno En primera persona Me llamo Pablo Tengo 40 años Soy abogado Y vivo en un departamento En Uriburu Entre Córdoba Y Viamonte En Capital Lo que les voy a contar Me pasó Me pasó en enero De este año Hubo una seguidilla De días calurosos En los que no faltaron Los cortes de luz No sé si lo recuerdo Una tarde Volví del estudio Donde trabajo Y no pasé Más de 10 minutos En el departamento Con luz Hubo otro corte Yo vivo solo En un dos ambientes Al contrafrente De un décimo piso Y tenía que comprar Para la cena Esperé dos horas A que volviera La electricidad Para no tener que subir Con las bolsas Del supermercado Pero decidí Ir a hacer las compras A oscuras Y cuando subiera Parar cada dos O tres pisos Estoy en forma Pero redonda Bajé con la linterna Del celular Iluminando los escalones Para no terminar Todo roto El edificio Estaba demasiado callado Y muy silencioso Ninguna voz Se escuchaba Desde los departamentos Lo que me parecía raro Porque aunque Deberían escucharse Los murmullos De los vecinos Nada de eso Se oía Al llegar al super Vi que ya había cerrado Así que volví Y compré Un par de sandwich De una gaseosa grande En el kiosco Que está sobre Uribur Casi llegando A Viamonte Allí trabaja Un amigo Fernando Por suerte Lo agarré Antes de que bajara La persiana Para irse Volví Abrí la puerta Del edificio Y en el palier Me crucé Con la vecina De mi piso Que salía A comprar Un antialérgico A una farmacia Frente al hospital De clínicas En ese momento No me serviría El dato Pero la noté Tranquila Solo sofocada Por el calor Entré Y empecé A subir Las escaleras Solo el flash De mi celular Alumbraba La luna No llegaba Al hueco De los pisos Más bajos Subí hasta el segundo Y tomé aire Sentado en un escalón Entre este Y el primer piso Miré el celular Tenía un 52% De batería Si no me apuraba Iba a quedarme Sin luz E incomunicado Tendría que subir De a tres o cuatro pisos Me levanté Y seguí apuntando Con el flash Hacia el suelo Al empezar a subir Las escaleras Nuevamente Vi que traspasar El descanso De la mitad De la escalera Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia Central estreno Solo un adelanto Eso que escuchaste Solo un adelanto De como te gusta Como te gusta Titor Y dale Así Nos dejas pagando Listo Solo un adelanto Se escuchó en el adelanto De la historia Como que se cortaba Y se escuchaba bajito Pero de ahí bien Qué raro Qué raro Bueno vos puestas por Instagram Sí pero la gente Está comentando Que había una interferencia Que no se escuchaba bien Y en verdad No se escuchó Qué raro Qué raro Bueno Al aire salió bien Quiero decirles Al aire salió bien Bueno Majo Primero bienvenida Y después te pregunto ¿Subiste algún contenido A las redes? Sí Héctor Subí un video De una cámara De seguridad Donde Se ve claramente Una mujer Como perdida Como muy blanca Que cruza por una carretera Y después desaparece Bien Cámara de seguridad ¿Dónde lo subiste? Dime ¿Dónde lo subiste? Está subido en Arroba Dama Oscuridad Por el Instagram Ahí pueden ver el video Es un video muy clarito A ver qué opinan Si es que en verdad Les parece Que es una mujer Que está cruzando ¿Qué le pudo haber pasado En esa calle O por qué está por ahí? Pero claramente Se ve perdida Obviamente Como siempre Va a haber personas Que creen que es montaje Pero bueno Eso queda a criterio De cada uno Si creer o no En los videos Que se pasan En la red Lo buscan en Arroba Dama Oscuridad ¿Y cómo llegó a vos La historia Que hoy nos vas a relatar? La historia Que hoy Les traigo En realidad Es una leyenda Es una leyenda Que en teoría Viene de Alemania Que me pareció Bastante simpática No sé La verdad Si tiene algo De realidad O es pura fantasía Pero está buena Y es la leyenda De la bailarina Y el payaso Me puse a pensar En todos esos payasos Malditos O que le asustan A la gente Entonces precisamente Encontré esta leyenda Que me pareció Bastante macabra Y si fue real Peor todavía Suban el volumen María José Roballo En vivo En la trasnoche Paranormal Te escuchamos Majo Muy bien Esta leyenda Se remonta Hace bastantes años Cuando todavía A los pueblos Llegaban las carpas De circo Actualmente Creo que Algunos lugares Llegan carpas De circo Pero por lo menos Acá en Ecuador Casi que ya no Aparte de la pandemia Pero hace muchos años Era normal Que las carpas Llegaran Y ahí se dice Que en una de esas carpas Había un payaso Bastante macabro No solo porque Se vestía De manera extraña Sino porque además Hacía bromas Muy pesadas Y lo que le gustaba hacer Era burlarse Con los adultos Y atemorizar A los niños Y un día Pidiendo trabajo Llegó una chica Joven Sola Sin familia Cuyo Único don Era ser bailarina Entonces Ella quería ganarse El pan de cada día En el circo Bailando Porque no podía Hacer otra cosa Era una bailarina De ballet clásico Y este payaso Inmediatamente Se enamoró De la chica Pero ella en realidad Nunca le hizo caso Porque se había enamorado Casualmente De un acróbata Se dice que Despreciaba al payaso Pero creo que Más allá de eso Lo que ella hacía Es no hacer caso A sus galanterías Precisamente Precisamente porque Pensaba Que lo que hacía Este payaso No estaba bien Un día El payaso Desgraciadamente La descubrió Besándose Con el acróbata Y se escondió En su camerino Y cuenta la historia Que cuando Ella salió Lista Del camerino Para poder ir A su actuación El payaso En un arranque De furia Le cortó Completamente La cabeza Y después De que le arrancó La cabeza Se suicidó Fue cuando Terminó realmente La función Que encontraron Los dos cuerpos De la bailarina Sin cabeza Y del payaso Se dice también Que la cabeza De la bailarina Nunca más apareció Años más tarde Construyeron En este terreno Donde solía llegar Esa carpa Un orfanato Y los niños Desde el principio Empezaron a contar Que veían cosas raras Que en el baño Se escuchaba La voz De una chica Cantando Y que los llamaba Por su nombre Y que a veces En el salón De actos Aparecía la sombra De una bailarina Sin cabeza Y otros niños Fomentaban Que por la noche Veían en las partes De afuera En el parque En la sala A un payaso Jugando Con una cabeza Dieron parte A la policía Varias veces Porque los niños Vivían atemorizados Pero realmente Nunca se encontrían Ni la cabeza De la bailarina Ni ningún hecho Que dé fe De que los niños Estaban diciendo La verdad Uy, uy, uy Una leyenda Que viene desde Alemania Una leyenda alemana Que me pareció Súper simpática Me gustó Y como te digo No se sabe Si es verdad o mentira Pero toda leyenda Pero toda leyenda Tiene algo de realidad Por lo menos Eso he podido sacar De todas las Que conozco Y he leído Estamos en vivo Le pueden escribir A arrobajosefarroballo arrobajosefarroballo En twitter Arrobajosefarroballo En twitter Te están mirando En instagram Están diciendo Que estás muy linda Majo Estás en pareja ¿Vos? No Ciego sin pareja ¿Estás buscando? ¿Estás buscando? Pero mucho grande Nada Nada ¿Seguro no? No, no, no No, pareja, pareja Ahora sí, no Chongo sí Sí Chongo sí Perfecto Pueden escribirle Arrobajosefarroballo En twitter Arrobajosefarroballo En instagram Bueno, Majo El miércoles Volvemos a escucharnos Sí, volvemos a escucharnos Pero También quiero decir Que la gente dice Que estás Bueno, no sé Si se puede repetir Esa palabra Pero Aquí no es mala palabra Pero allá sí ¿Cuál es? Entonces no la voy a decir Pero la gente Te tira más piropos A ti que a mí Este es mi mejor momento Vamos por más Vamos por más Bueno, Majo Te mando un beso El miércoles Un beso a todos Los que me saludan Y me piden que les mande Un beso Muchas gracias Nos vemos el miércoles Chao Héctor Un beso grande Chao, chao María José Roballo Está en vivo con nosotros 10 de la noche 59 minutos Suscribite a Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Estamos completamente en vivo Cierro el vivo de Instagram Sigan por Bebana Sigan por FM 95.5 En Radio Concepto Hasta las 12 de la noche Historias de terror Real En primera persona Hola Héctor Buenas noches ¿Qué tal? Quería compartirles a todos ustedes Una historia Una historia que me pasó Hace unos años atrás En la casa de mi mamá Una noche yo me quedo a dormir En una habitación donde No se utilizaba Unos meses atrás Había estado Una tía mía Que ya estaban cosas raras En esa religión Unbanda Pero bueno Sinceramente no le di Mucha importancia Nos quedamos con mi hijo Mi hijo era muy chiquito En aquel entonces Bueno Entonces La habitación Tenía una luz Tenue Y no tenía puertas A ver Entonces yo veía Del otro lado Oscuridad Pero bueno Sinceramente No le di importancia Y dormí En el medio de la noche Yo escucho Una voz Muy suave Y me dice May En eso Yo me despierto Obviamente Y pensé Que era un familiar mía Pensé que era mi mamá Mi papá No sé Bueno Cierro los ojos Nuevamente Otra vez May Y ahí obviamente Bueno Me desperté Me senté En la cama Vi Si ahí alguien Me estaba llamando No me estaba llamando nadie Miro la hora A las 13 En punto clavada Bueno Desperté mi mamá Obviamente Le digo Má vos me llamaste No me dice Así que bueno Esa fue la primera Y última vez Que dormí En esa habitación Pero bueno Nunca supe Bien Que fue lo que pasó Obviamente Algo bueno No Pero bueno Es lo que me pasó Bueno Muchísimas gracias La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Pero qué lindo volver a escucharnos Volver a estar completamente en vivo En esta super noche de lunes 5 de abril del año 2021 Hoy usamos Hoy usamos numeral en vivo paranormal Numeral en vivo paranormal Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 para todo el país Estamos en vivo en Bebana Radio www.bebana radio.com Un lunes caluroso El que termina Un lunes de verano En pleno otoño Un lunes de verano En pleno abril Bueno Espero que lo hayan disfrutado Como vamos a disfrutar este momento El asombroso mundo parapsicológico De la precognición Saber lo que va a ocurrir Antes de que ocurra Saber lo que va a ocurrir Antes de que ocurra ¿Te suena? ¿Te pasa? ¿Te ocurrió? ¿Quieres contarnos? 11-27-84-107-3 Whatsapp 11-27-84-107-3 Lo vamos a hablar con él Que es el presidente De la Asociación Argentina de Parapsicología Doctor en Psicología Social Magíster en Psicoanálisis Es mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más En vivo Esta noche de lunes El maestro Antonio Laceras Con nosotros Hola Antonio Buen lunes Muy buen lunes Muy buen veraniego Lunes Tal como señalaste Tal cual Ahora está un poquito más fresco Claro Ya vamos rumbo a la febría noche Es otro tema Pero un día veraniego La verdad Veraniego en abril El cambio climático No es discutible No Tal cual es un hecho Pero pese a eso ¿Lo pudiste disfrutar el lunes Que está terminando? Absolutamente Porque la cuestión es programarlo Armar una agenda Que no sea estresante Que puedas ir haciendo las cosas Que te propusiste Lo cual Hacia esta hora Genera un alivio Nada más provechoso Que decir El día fue útil Pero sin estrés Ya sé que es toda una práctica Bueno Es el ejercicio Del pensamiento Positivo Y creativo Pero para eso Somos los humanos Para practicar Nuestros desarrollos Psíquicos profundos Es así Le cuento a la gente Algo Sin revelar la intimidad De la charla Claramente Pero hablé con Antonio Recién fuera del aire De algo que ayer publiqué Un poco en Instagram Las fotos del fin de semana Creo que Bueno En lo personal A mi me pasó esto Lo cuento Porque tal vez sirve Para que alguien De los que está del otro lado Sienta parecido O quiera opinar En las redes sociales Me tomé un fin de semana De verdad XXXL Descansando Leyendo Compartiendo Con gente querida Tomando sol Y va haciendo Todo esto Que tiene que ver Con mimarse Y que importante Yo te decía Fuera del aire Algo que tiene que ver Con estar transitando Un buen momento Yo uso mucho La frase Estoy en mi mejor momento Y a veces me corrigen Y me dicen Pará El mejor momento Es el que viene Bueno Si genial Pero también me gusta Decirlo Esto Como lo que vos Siempre nos mencionas Lo de programarnos Positivamente Y es cierto Que funciona Y puedo contarles Que funciona Yo te decía Comparando el año Este que se fue El 2020 Con todo lo que yo viví Desde separarme Estar internado El coronavirus Todo Realmente Es un cambio total De la mirada Para el mundo De mi parte Pero también De lo que el mundo Me está devolviendo Antonio Absolutamente Pero además Hay un punto En el que Si ya sé Que mucha gente Lo dice Pero yo estoy En absoluto desacuerdo Eso del mejor momento Es el que va a venir Eso es no entender Lo que es la vida Sobre todo La vida humana La vida humana Tiene ciclos No son los mismos Mejores momentos Los de mis 17 años Que los de los 25 Que los de los 35 Que los de 40 Cada etapa de la vida Y de acuerdo A lo que me va sucediendo Tiene mejores momentos Impecables Que no se pueden Comparar con los anteriores Ni tener expectativas Con los posteriores Claro No es Bueno Mejores momentos Son los que van a venir Ah entonces Estos aunque sean buenos En realidad Son malos No Mentira Cada etapa de la vida Si hacer las cosas Como corresponde Te haces cargo De tu vida Tomás las decisiones No dejas las decisiones En manos de otros Te haces cargo De tu vida Insisto en esto Cada momento de la vida Tiene momentos Mágicos Maravillosos Yo podría hablarte ahora De momentos De mi adolescencia Después de mi primera juventud Luego El día Que expuse En el Congreso Mundial De Investigación Del Fenómeno OVNI El día Que entré A la pirámide De Jehovs Bueno Cada momento De eso Fue Único Irrepetible Y maravilloso Pero todos Son importantes Claro No hay El mejor momento Va a venir Eso es posponer No atreverse A vivir Plenamente Cada día Si señor Si señor Es el maestro Antonio Laceras Estamos en vivo Usamos numeral En vivo Paranormal Numeral En vivo Paranormal El tema que traes Para hoy Es espectacular Porque tiene que ver Con esto de Tener certeza De algo que va a ocurrir Y efectivamente Después ocurre El fenómeno De la precognición Antonio Exactamente En parapsicología Definimos Precognición Como el conocimiento Cierto De un hecho Futuro Pero el conocimiento Cierto De un hecho Futuro Que no puede ser Obtenido Por razonamiento Por deducción Ni por inferencia Lógica Obvio que nosotros Conocemos mucho De cosas Probablemente Futuras Digo probablemente Porque nada es seguro Pero hoy Es 5 de abril Bueno Mañana va a ser En pocas horas Más Un rato Más Va a ser 6 de abril O ni el lunes Mañana va a ser martes No, pero no estamos Hablando de eso Estamos hablando De un conocimiento Cierto De un hecho Futuro Que no se puede Obtener A través del Razonamiento Ni de la deducción Es el caso El sabio Tal Gustav Jung Lo manifestó Varias veces Entre la gente Que la atendía La persona Que tiene Un sueño Pesadillesco Y dice Yo tengo que hacer Tal viaje Tengo todo previsto Pero tuve un sueño Donde me ocurrió Una desgracia Será algo Premonitorio Y precognitivo Viajo igual No viajo Tengo cuidado Bueno Hay infinitos Casos así Desde la más remota Antigüedad De alguien Que sueña O que repentinamente Le viene Le sobreviene A su conciencia La idea De que Algo que tiene Previsto No es conveniente No tiene que hacerlo Y después La persona Toma sus decisiones Como un ejemplo Que ahora vamos a dar Que está totalmente Documentado De los tantos Que hay Y Haber tomado La decisión De modificar Le salva la vida Te doy un ejemplo En pocos días más Por eso traigo El ejemplo Se cumple un nuevo Aniversario De la madrugada O noche Mejor dicho Del 14 De abril A la madrugada Del 15 de abril De 1912 En que En su viaje Inaugural El barco Titanic El transatlántico Británico El mayor barco De pasajeros Del mundo A ese momento Tanto Antes así Decían Que debajo De donde Figuraba Titanic Se le podía poner Ni Dios Lo hunde Tan convencidos Estaban los ingenieros Que el barco Era insumergible Bueno Lo cierto Se va a cumplir En unos días Un nuevo aniversario Que esa noche Del 14 Hace la madrugada Del 15 de abril De 1912 En su viaje Inaugural El Titanic Que ni Dios Lo hundía Por razones Que nunca Pudieron ser aclaradas Chocó contra un iceberg En medio del océano Atlántico Es decir Chocó con Una verdadera montaña De nieve Que iba flotando Ahí De hielo De hielo Iba flotando En medio del océano Y se hundió Con una desgracia Tal De que Como se suponía Que el barco Era insumergible Ni siquiera Llevaba suficientes Botes salvavidas Para que pudieran Salir Los pasajeros Y la circulación Así que Murió muchísima gente Eso de que Se pudieran poner El chaleco salvavidas Era lo mismo Que nada Porque el chaleco salvavidas Te tenías que tirar Al océano El agua del océano Estaba a dos grados Bajo cero Así que a los pocos minutos Morías congelado Un desastre Pero claro Como todo Barco Estaba asegurado Y estaba asegurado En la mayor Empresa De seguros Que tenía En Gran Bretaña Que era El Lois Británico ¿Qué es lo primero Que hace la empresa Aseguradora Frente a este desastre? Bueno Si se trató De lo que hoy diríamos Un acto terrorista Si es que le pusieron Una bomba Y se hundió Por eso Bueno Si fue algo así La empresa aseguradora No paga De lo contrario Que fue lo que tuvo que hacer Pagar Tuvo que desembolsar Una cifra Que casi quiebra El Lois Británico Bueno Pero había que buscarle La vuelta Y entonces Las autoridades De Lois Contratan A la empresa De detectives Más importante Que había Ya en 1912 Ya empresa Detectives Conocida A mediados Del siglo XIX La empresa Pinkerton Norteamericana De detectives Bueno Lo primero Que hacen Los detectives De la Pinkerton Es Mirar La lista De pasajeros Y ahí se encuentran Con dos cosas Muy raras Hay una familia Alemana Y una familia Francesa Que habiendo Pagado Los pasajes Habiendo Mandado Toda La ropa Y demás Que se transportaba En baúles En esa época Habían mandado Todo Para subir Al barco Resulta Que ninguna De las dos familias Había subido Ni siquiera Uno de los familiares Rarísimo Sospechoso Claro Así que allí Van los detectives De Pinkerton A investigar Y que se encuentran Las dos familias No se conocían Pero en las dos familias Había ocurrido Un hecho clave Que los había llevado A tomar la decisión De perdemos los pasajes Ya nos devolverán El equipaje Pero el barco No subimos En ambos casos Un familiar Había tenido Un sueño Pesadillesco Una pesadilla Pero marcada Donde Estaban todos en el barco Toda la familia Todo lo más bien En un momento dado En medio del océano En uno de los sueños Era tal como ocurrió Un bloque de hielo Que iba flotando El Titanic Que choca Se parte en dos Y se hunde Cuando despertó El soñante En este caso De la familia alemana Dijo Muchachos Vayan ustedes Yo ni loco Esto va a ocurrir Y los demás Lo vieron tan convencidos Que dijeron Bueno Siempre se puede hacer Otro viaje En el caso De la familia francesa Una señora Que es la que había tenido El sueño Ella sueña Otro detalle Ella sueña Que una montaña nevada Emerge De lo profundo Del océano Lo ensarta Al Titanic Lo parte en dos Y lo hunde También una cosa Pesadillesca Deciden no viajar Bueno Fíjate esto Que en este caso Gracias A estos dos sueños Típicamente Precognitivos Ambas familias Salvan la vida Claro Interesante Pero no termina ahí Ajá Con el Titanic Hay algo Más delicado Todavía Acabo de decir Que el viaje Inaugural En 1912 En 1898 Ni siquiera A los ingenieros Estoy hablando De 14 años Ni siquiera Los ingenieros Ni siquiera Los que financiaron El barco Se tenían En su mente La idea Del Titanic A nadie Se le ocurría Pero en 1898 Pero en 1898 Un autor De novelas Norteamericano Publica Una novela De esas Que se vendían Mensualmente Que en castellano La traducción Sería El hundimiento Del titán Miramos la diferencia Titán titánica Ahora te cuento La historia En cuatro líneas La historia Que escribe Morgan Robertson Pueden goglearlo Morgan Robertson En El hundimiento Del titán Publicado En 1898 Así que lo habré Escrito un poco Antes Hay un barco Inglés Llamado Titán Que en su viaje Inaugural Se hunde En aguas Del océano Atlántico Al chocar Con un iceberg El Titanic De esta novela Aparece Pero tan claramente Coincidiendo Con el Titanic Que Morgan Robertson Lo describe De manera Casi idéntica Casi coinciden El peso La longitud La capacidad De pasajeros El hecho De que fuera Un buque insignia Que fuera El orgullo De la línea Naviera A la cual Pertenecía Que se le atribuía Condiciones De insumergible Y como si esto Fuera poco Su novela Morgan Robertson Dice Como El barco Era considerado Insumergible Era un barco Con exceso De lujo Sobre todo Para pasajeros Millonarios Igual que el Titanic Pero se consideró Insumergible Se aceptó Que el barco Tuviera Una cantidad Insuficiente De botes Salvavidas Y cuando se hundió La mayoría Falleció Morgan Robertson Muere Años antes De que ocurra Lo del Titanic Sin embargo 14 años antes Ineludiblemente Por el fenómeno De preconvención Morgan Robertson Un novelista Norteamericano Describió Exactamente Lo que iba a pasar 14 años después La única diferencia Sería que En vez de decir Titanic Dijo Titán Claro Claro Es imponente Todas las historias Incluso los sueños De estas personas Que no subieron Primero por la cantidad De detalles Y yo me había quedado Con algo También por haberle dado Entidad A esos sueños Volviendo a las personas Que no subieron Porque podían haber subido Igual Con esa pesadilla Sin embargo Sintieron certeza En eso Que habían soñado Yo en mis conferencias Siempre he planteado eso Yo decía ¿Cuánta gente más Habrá tenido Un sueño pesadillesco De que el barco Le pasaba algo Y cuando se despertó Dijo Estas son tonterías Y quizás Se hundieron Con el barco O No murieron Pero la pasaron Muy mal Hasta que fueron rescatados En esa misma novela El Titán Morgan Robertson Dice Que Recibe señales de auxilio Un barco De transporte Que pasaba cerca Que logra llegar Varias horas después Y que salva Unos cuantos pasajeros Bueno Eso ocurre también Con el Titanic Es coincidente Ahora Lo importante Es lo que vos Estás subrayando Que yo lo voy a subrayar De vuelta Por eso cuando Más de una vez Me han dicho Ah bueno Pero Si uno puede ver el futuro Entonces ya todo está escrito No, mentira Porque Yo puedo ver El futuro Por precognición Y a partir de ahí Tomo las decisiones De que voy a hacer yo En relación a ese nuevo conocimiento Que tengo Esto es igual Que lo que estamos hablando Del clima Hoy Bueno Me di cuenta Que el clima Estaba caluroso Yo decido Si voy a salir Si voy a salir con campera O no Y si decido Salir con campera Voy a transpirar Seguramente me voy a ingripar Me voy a enfermar Pero la decisión Pero la decisión es mía Yo tengo datos Permanentemente La precognición me ayuda A tener un dato más Que tiene que ver Con el futuro Pero la decisión final La tomo yo Claro Claro Es Antonio Las Heras ¿A vos te pasó Algo así De tener un sueño Que luego se Obviamente no tan trágico Tal vez como El tema del Titanic Pero algún sueño Que después se confirmó O la revelación De algo que después Termina ocurriendo Contalo 11 27 84 107 3 En el whatsapp 11 27 84 107 3 O por twitter Numeral En vivo Paranormal Numeral En vivo Paranormal Bueno Antonio Como siempre Un gusto charlar con vos Vamos a contarle a la gente Que la próxima semana Con azul Vas a estar en vivo Vos también El próximo juez Vas a estar en vivo Con azul Acá en la trasnoche Antonio Así es Así es Vamos a estar Y te pueden mandar Ya mismo Si quieren El contacto directo Con vos A través de las redes sociales De tu página web Para comprar los libros Para tomar algún curso Para estar en contacto Directo con vos ¿Cómo lo hacen? Bueno Mi página web www.antonio Laceras.com Antoniolaceras.com Y las redes sociales En twitter Arroba Las Heras Antonio Las Heras Antonio En Instagram A Las Heras 1 A Las Heras con el número 1 Mi canal de YouTube Antonio Las Heras Mi página en Facebook Antonio Las Heras Ya hemos hecho todo el recorrido Los espero Si señor Antonio Las Heras con nosotros Antonio Un abrazo grande Buena semana Luminoso abrazo Y provechosa semana La tengamos Luminoso abrazo Chau chau El maestro Antonio Las Heras En vivo Hoy usamos numeral En vivo paranormal Numeral en vivo paranormal La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Hector Rossi Hector Rossi Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Al libro paranormal Punto con punto ar Esta noche No se duerme La noche paranormal En concepto 95.5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Tras noche paranormal Y que placer Que me da Saludarte a vos De nuevo Que estás del otro lado Eligiendo Como siempre Tras noche paranormal Hoy usamos El hashtag En vivo paranormal Hashtag En vivo paranormal Volvió la trasnoche Volvió Héctor Y volvieron Los informes Te comentaba Hace un ratito Que hoy es Lunes de celebridades Y te contaba Algunos de los nombres Y apellidos Que decidieron Que se atrevieron A compartir Sus anécdotas Paranormales Vamos a empezar Con la familia Maradona Una familia Bueno hoy Muy desunida Mucha pelea Últimamente Mucha toxicidad Una cosa horrible Uno agradece A esta altura No llamarse Maradona Pero bueno Lejos Hasta geográficamente Lejos De todo ese conflicto Aparece Hugo Maradona El hermano menor De Diego Que ahora tiene 51 años Y que lleva Más de 20 años Radicado en Nápoles En Italia Lugar en donde Diego es prácticamente Un semidios Hugo habló Por primera vez Después del fallecimiento De su hermano El pasado 25 de noviembre Del 2020 Para contar Cómo fue Que él vivió Todo ese momento Cómo transitó La experiencia El dolor Y compartió Una historia Bastante Bastante Particular Él dijo Para ustedes Se fue un futbolista A mí se me fue Un hermano Pero es duro Para los dos Es mi sangre Y hay que recordarlo Como lo recuerdan Los futboleros Como futbolista No me sorprendió La despedida Que tuvo Diego Dijo también El problema Claro fue Esta pandemia Que tenemos En todo el mundo La verdad es que Si hubiese ocurrido En otra época Todavía el cuerpo De mi hermano Estaría dando vueltas Por toda la Argentina Y por el mundo Y probablemente Tenga razón Hugo Pero la revelación Que traemos Esta noche Es que Hugo Contó que Por las noches Se le aparece Su hermano Diego Y mantienen Conversaciones Completamente Naturales Casi como si No hubiera pasado Nada De hecho Dijo Cuando lo sueño Siempre lo encuentro Hablándome Me pregunta Cómo estoy Y me dice Cómo estás Gordo Cómo estás Cabezón Hay noches Que me despierto Y me encuentro Con que Diego Me está hablando Y yo le digo Como le decía Siempre Dejame de romper Las pelotas Si es fuerte Pero Son cosas Que pasan En la vida Me imagino A Diego Llegando al cielo Y mi viejo Esperándolo Con un asado Y mi vieja La Tota Preparando la mesa Muy emotivo El recuerdo De su hermano Era esta entrevista Y una despedida Que más que sabor A despedida Tiene sabor A reencuentro Y de Napoli Con este lindo recuerdo De su hermano Que todas las noches Tiene la fortuna De poder reencontrarse Con su querido par Nos vamos a Buenos Aires Nos venimos a Buenos Aires Porque ayer domingo Luciano Cáceres Un actor muy buen mozo Estuvo invitado A la mesa De Almorzando Con Mirta Legrand Que lo conduce Ahora Juana Viale Y contó también Una historia Muy pero muy Conmovedora Luciano Cáceres Que Vos sabés Azulia La gente que no se escucha Que muy pocas veces Contó los detalles De este relato El momento es La muerte de su madre Los últimos días Y los ángeles Tenemos los ángeles Que cada uno de nosotros Tiene El ángel Que cada uno de nosotros Tiene En relación Al momento de partir Claro Él lo cuenta En primera persona ¿Lo escuchamos? Por supuesto Y seguís contándonos Luciano Cáceres Hace un par de días En el programa De Juana Viale Tuve una experiencia Tuve una experiencia Muy fuerte Que ya la conté Acá con tu abuela La conté En otros lados Pero es linda Pero es muy fuerte Para este momento Para mí De mayor reserva Pero básicamente Mi madre Podemos no contarla No, no Mi madre Antes de irse Mi mamá Tuvo muchos años Cáncer Haciendo todos Los tratamientos Y demás Pero el último momento Donde empezó Entrar en coma Salir de coma Y eso Vos llegabas A la terapia intensiva Y mi vieja estaba así Con su mano así Mi vieja ya no hablaba Traqueotomía Y qué sé yo Y yo le preguntaba Y podía comunicarme Con ella sin Sin hablar Y la escuchaba Y entonces me decía Que ella estaba agarrada A su ángel Que era una mujer Muy blanca Muy alta Como de 50 años Que se llamaba amor Y yo dije Bueno Mi vieja Está medicada No sé qué Pero todo el tiempo Pasaba Y volvía a pasar Le traje Me acuerdo Un cuadrito De una sobrina Que le había hecho Un ángel Y eso Y mi vieja me dijo No, eso no es Eso no No te estoy hablando No me digas No, no Entró Salió de coma Entró Salió de coma La cuento muy rápido Para no emocionarme Tampoco Mi vieja Al último tiempo Su último año De tratamiento Decidió Abandonar Toda la medicina Convencional Y solo Hacía reiki Y algunas terapias Alternativas Obviamente Cuando mi madre Quedó en terapia intensiva Llamé a la persona De reiki Y me dijo Tenés que aprender Que esto es así Hay que soltar Y no sé qué Y yo me recontra Enojé Mi vieja dejó Quimioterapia A rayo Por confiar Bueno Nada Pero Al final Le dije a mi madre Si quería que le traiga Alguien de reiki Y me dijo que sí Esto fue un lunes Mi madre El miércoles A la noche Entra En coma otra vez Pero me dicen Ya está Despedite Pasó todo el jueves Pasó todo el viernes Yo había quedado Que el sábado Una persona de reiki Y así fue Que la persona de reiki Entró a terapia intensiva Me dijo Yo no puedo hacer nada Y mi mamá Que estaba postrada Desde hace muchos días Ahí Fue poner las manos En sus piernas Y mi mamá Antes de mover las piernas Tocarle las manos Y que mueva las manos Que abra los ojos Y eso Y ahí fue Que le dije Agarrate fuerte a tu ángel Y partió ¿Cómo no creer en los ángeles, Juana? ¿Cómo no creer en los ángeles? Y Y las vueltas De la vida Hacen que eso Te Y nunca te cruzaste Con ese ángel No sé si con ese Pero entendí Un montón de cosas Que uno Tiene que estar más conectado Cuando Mi mamá muere Que fue Un 15 de junio Tiramos las cenizas En el mar Donde ella quería Y mi papá Nochebuena me dijo Quiero pasarla ahí Donde tiramos las cenizas En el mar Bueno Vamos con él Con un amigo Pablo Taliani También actor Compañero Desde los 10 años Preparo la cena Lo acompaño Hace un negocio Y cuando vengo Caminando por el mar Un rosario Me cae a los pies Este Rosario Guau Y entonces Decís no sé qué Que sé yo Pasaron muchos años 17 años Tengo un accidente En una gamba Filmando una serie No sé qué Me recomiendan hacer Rey Cosa que yo lo tenía Anulado Porque fue Despedir a mi madre Con eso La señora Hermosa Me dijo Vamos a hacer las de siempre Tengo un mensaje Para vos Decime No sabía nada Esta señora Me dijo Tu mamá Hizo mucho esfuerzo Para que ese rosario Llegue a tus pies Me está jodiendo Pero esa mujer Estaba acá Y el rosario Se encontró en otro lugar Yo lo encontré Caminar Vino del mar Pero esas cosas Que vos decís Bueno Ahí estamos Estamos acompañados ¿Y así cuánto Lo del rosario Que tenés puesto ya? Y fue cuando murió Mi madre Hace 18 Hace 19 años Y todos los días Lo guardé No, no lo usaba Lo usé hace dos años Cuando me dijo Esta señora Che, eso es tal cosa Y no sabía nada De esta historia Y hace dos años Que lo usás todos los días De tu vida Sí, o lo llevo Pero sí El rosario Lo tenía puesto Luciano Mientras cuenta la historia De hecho cuando hace referencia A este rosario Lo hace señalándoselo Y sacándolo de la camisa Claro Sí, sí, sí Y muy movilizado Se lo notaba Esas pausas Como traga saliva Como va contando el relato Que por supuesto Nos va enganchando Y uno va entrando Y se va imaginando Cada escenario Cada conversación Bueno, quienes hemos perdido Un ser querido Siempre sabemos que es Súper difícil Y sobre todo Cuando hay una agonía previa Cuando hay todo Un proceso Muy duro En este caso De esto que cuenta Entra del coma Sale del coma Entra del coma Sale del coma Y como él Luego Después de 20 años Además de recibir Estos mensajes También ve de otra forma Todo lo que es La medicina alternativa También le caen Otras fichas Algo con lo que Él estaba completamente Negado Dice Bueno, quizá Se puede ver De otra manera Se empieza a migar De otra forma Así que Luciano Cáceres Contaba esta anécdota Súper conmovedora Súper movilizante Sobre la muerte De su mamá Y sobre Bueno Todos los episodios Posteriores De aquí De aquí De Buenos Aires Nos vamos A España Y vamos a hablar De la anécdota Que contó La actriz Silvia Abril Que fue al conocidísimo Programa De Antena 3 El Hormiguero Para presentar Un nuevo trabajo Una comedia teatral Que se llama El éxito de la temporada Que ya se estrenó En Barcelona En Madrid Y bla Como preludio A su anécdota Paranormal Silvia Abril Dijo que De chiquita Coleccionaba Pelos De cejas Y de pestañas Algo Bastante llamativo En principio Que era un toque Que ella tenía De adolescente Que se pasaba Días Y días Y días Arrancándose Las cejas Y las pestañas De hecho Su madre Le hizo unas manoplas Porque por las noches La cosa Fue Tornándose De castaño Oscuro Y también Se las arrancaba Y lograba Lastimarse La cara Pero bueno Su experiencia Paranormal Más allá De este Episodio Es Que ella cuenta Que al salir De un entierro De un funeral Bastante trágico Porque había Muerto una persona Muy muy joven Y muy querida Un amigo de ella Ella tenía Una canción Que La relacionaba Mucho con él Que era Ay Que gustito Pa' mis orejas Hay de hecho Una versión Que Este Que la canta Andrés Calamaro Y ella cuenta Salimos del entierro Estábamos ahí Charlando Con otro amigo Y se me Y se me Cagó en el hombro Dice Así Dije Esto es Básicamente Lo que cuenta Esta chica Así con mucho humor Es que un fantasma Le defecó En el hombro Esto sintió Ella Un poco Bizarra también La situación Bueno Bueno a veces Mira Hay dos temas Que siempre dan Como para la risa Que es cuando alguien Cuenta algo así De un fantasma Y del excremento Bla 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 O cuando hablan De un fantasma Acosador A nivel sexual Claro Pero son cosas Que yo no digo Existen o no existen Hay que escuchar Los testimonios Sin juzgar Totalmente Totalmente Ella lo contaba Con mucho humor Entre mucha risa Pero lo loco Es que nadie Se atrevió a repreguntar Oye pero Como fue esto Como sentiste No no Ella lo cuenta Así lo lanza Y claro Después en las redes sociales Todo esto empezó A crecer Y a crecer Y a crecer Pero bueno Esta cosa importante Uno después De la muerte De alguien Y sobre todo De alguien muy querido Y muy cercano Empieza a buscar También un montón De cosas Y de situaciones Que le recuerdan A esa persona Es también como Uno elabora el duelo Y además Como les había Adelantado En un principio Les iba a traer Una historia Bastante particular De una mujer Una influencer Hoy en día Experta en fenómenos Paranormales Es Aida Valencia Ella es española Nació en Sevilla Más precisamente En el valle De Cauca Y es reconocida En varias partes Del mundo Por dedicar Su vida A la interpretación De fenómenos Paranormales De hecho Sube constantemente A sus redes sociales Varias cosas Que va investigando Su habilidad La llevó A oficiar De medium Para contactar Espíritus U otras almas E incluso Ayudó Al FBI A resolver Casos Inexplicables Ella había estudiado Enfermería Era enfermera Recibida Y desde hace Más de 20 años Que se dedica A trabajar En terapias alternativas Dejó atrás Ese pasado De enfermera Y se dedica A contactar Con fenómenos Del más allá Sus habilidades Para conectar Con todas estas Cosas Con otras frecuencias Que en un principio Por supuesto La desconcertó Provocó Que la contactaran Personas de muchísimas Religiones Y profesiones Incluyendo Psicólogos Parapsicólogos Psiquiatras Que acuden a ella Porque saben Que es la única persona Que tiene Las respuestas A distintas actividades Paranormales Es prácticamente Una eminencia A nivel mundial Por supuesto Hay mucha gente Séptica Pero Ella dice Que está convencida De que su labor Es de gran ayuda Para muchas personas Dice Los detractores Los hay en todos lados Por supuesto Y es chévere No me afecta La verdad He aprendido A vivir con eso Creo que yo tengo Una herramienta Muy bonita Una que preparé Desde hace muchísimos años Y creo mucho En lo mío Mi locura Es que yo Me creo En mi locura Entonces La sustento Para aquellos Que al principio No me creían Ahí da cuenta Que desde muy chiquita Ha tenido facilidad Para Ver Lo que otros No ven De hecho Contó una anécdota Bastante peculiar Que una vez Ella estaba llegando A su casa Entra corriendo A decirle a su mamá Que en la esquina Se había muerto Un señor Porque lo había matado Un ship amarillo Lo habían atropellado Entonces claro Su madre sale corriendo De la casa Con todos los vecinos Y en la esquina No había nada No había sucedido Absolutamente nada Bueno Su madre ese día Por supuesto La retó muy fuerte Le dijo Que no dijera Más mentiras Pero claro Ella seguía viendo Al señor muerto En la esquina A la semana siguiente Pasó Exactamente Ese accidente Tal cual Como ella Lo había contado De hecho Su familia Y varios profesores Del colegio Y gente De su entorno Le habían prohibido Durante años Contar sus premoniciones Por miedo Y por todo el misterio Y el espanto Que esto causaba Pero no sería Hasta después Que con ayuda De un psiquiatra Y de la película Sexto sentido Con Bruce Willis Que por su semejanza Con el protagonista Y por sentirse Sumamente identificada Porque claro Tenía la misma habilidad De poder hablar Con gente Que estaba en otro plano Empezó a aceptar su don Y a empezar a usarlo Para el bien En este caso Así que hace 21 años Que abrió Su consultorio privado En la ciudad de Bogotá Y sus años de experiencia Bueno Han hecho que Dentro de sus pacientes Tenga un montón de gente Médicos Psicólogos Incluso Este grupo especial Del FBI De Estados Unidos A quienes Les ayuda A aclarar casos No resueltos Pero Lo que más le gusta Y lo que más Le motiva A Aida Es intentar Crear puentes Esta cosa de Crear conexiones Entre quienes Sienten Que deben Cerrar ciclos Sobre todo En un caso De duelo O de una pérdida Muy reciente Ella cuenta Que siempre Cuando alguien Fallece Nos queda Un deber Nos queda Una culpa Un No le dije Un Uy fui muy duro Cuando hablé con él Por última vez O con ella Por última vez O me despedí Peleado De esa persona Y a ella La busca Mucho Por eso Le dicen Usted Ve gente Muerta O se comunica Con los muertos Y claro Ella Se considera Una psicóloga Del más allá Ha hecho Canalizaciones Donde Le dan El nombre De la persona Y tan pronto Le empiezan A llegar Los mensajes Es como Si le estuvieran Narrando una película En la cabeza Empieza a ver Imágenes Y a escuchar Imágenes Aida asegura Que su don No es exclusivo De ella Por supuesto Que a eso Muchos los casos De las personas Que pueden comunicarse Y que pueden conectarse Con seres Del más allá Pero que por el momento Ella va a seguir En su ayuda Con las personas Y utilizando Este don Para bien Confiesa Que a veces Siente miedo Por supuesto Pero aprendió A manejarlo A aprendió A valorarlo También Y dice Que su sexto Sentido Es el que la cuida En este mundo Tan Tan enigmático Pero bueno Como vemos Cada semana Recolectamos Más y más Historias De misterios De mitos De sucesos Inexplicables Frente a los cuales Intenta también Aparecer Una explicación Todo eso Hace Parte del día A día De estos personajes Y de nosotros También ¿No? A quien no le ha pasado Quien no tiene Una anécdota Guardada en el cajón Que quizá Por miedo O por prejuicio O porque es algo Realmente muy conmovedor O muy movilizante No se atreve A contarla ¿Cuántas veces Sentiste algo Misterioso? Sentiste que algo Paranormal Te estaba pasando Y no te atreviste A indagar Más allá La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Esto Rossi Está en Concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Señoras y señores Noche de lunes Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral En vivo paranormal Todos en vivo Y en Twitter Dale que volvimos en vivo Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral En vivo paranormal Quiero que comenten Apenas termine la historia ¿Qué les pareció? Por favor En Twitter Numeral en vivo paranormal Numeral en vivo paranormal Suscribite a Bebana Radio Suscribite para ayudarnos A seguir Sé parte de este club De esta comunidad www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Si no me mandas un WhatsApp Héctor Quiero suscribirme A Bebana Radio Al 11 2784 107 3 Quiero suscribirme A Bebana Radio 11 2784 107 Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De Escalera al infierno En primera persona Me llamo Pablo Tengo 40 años Soy abogado Y vivo en un departamento En Uriburu Entre Córdoba Y Viamonte En Capital Lo que les voy a contar Me pasó en enero De este año Hubo una seguidilla De días calurosos En los que no faltaron Los cortes de luz No sé si lo recuerdan Una tarde Volví del estudio Donde trabajo Y no pasé Más de 10 minutos En el departamento Con luz Hubo otro corte Yo vivo solo En un dos ambientes Al contrafrente De un décimo piso Y tenía que comprar Para la cena Esperé dos horas Que me parecía raro Porque aunque Deberían escucharse Los murmullos De los vecinos Nada de eso Se oía Al llegar al súper Vi que ya había cerrado Así que volví Y compré un par de sándwiches Y una gaseosa grande En el kiosco Que está sobre Uriburu Casi llegando A Viamonte Allí trabaja Un amigo Fernando Por suerte Lo agarré Antes de que bajara La persiana Para irse Volví Abrí la puerta Del edificio Y en el palier Me crucé Con la vecina De mi piso Que salía A comprar un antialérgico A una farmacia Frente al hospital De clínicas En ese momento No me serviría El dato Pero la noté Tranquila Solo sofocada Por el calor Entré Y empecé A subir las escaleras Solo el flash De mi celular Alumbraba La luna No llegaba Al hueco De los pisos Más bajos Subí hasta el segundo Y tomé aire Sentado en un escalón Entre este Y el primer piso Miré el celular Tenía un 52% De batería Si no me apuraba Iba a quedarme Sin luz E incomunicado Tendría que subir De a tres o cuatro pisos Me levanté Y seguí apuntando Con el flash Hacia el suelo Al empezar A subir las escaleras Nuevamente Vi que Traspasar el descanso De la mitad De la escalera En el departamento Del tercer piso Quedaba allí Había un hueco En la pared No era un agujero Chiquito Provocado por accidente Tal vez Por algún trabajador Con fuerza Imprudente No tenía menos De un metro y medio De diámetro Si hubiera querido Me hubiera podido Me hubiera podido Meter tranquilamente Apunté con la linterna Hacia adentro No sabía si estaba Ocupado Y sinceramente Mucho menos Tenía idea De quién podía Vivir ahí Estaba totalmente Vacío Bueno es un decir No había lo que Uno hubiera podido Esperar El piso De parquete Estaba arruinado Con un moho Que no se hubiera Podido acumular En menos de cinco años De abandono Y pésimo cuidado Las paredes Que aún tenían Restos de lo que Parecía ser La pintura blanca Original Tenían manchas Negras de humedad Que casi la cubrían Sobre estas manchas Algo demasiado Sólido Y de un color Rojizo oscuro Marcaba formas Extrañas Y nada naturales Ni artísticas Entre el moho Del parquet Se podía ver El dibujo De un pentagrama Satánico Y restos de velas En sus cinco puntas Alrededor En círculo También estaban pintadas Aquellas formas O símbolos extraños De las paredes Hola ¿Hay alguien? ¿Necesitan ayuda? Dije Desde el tercero B Salió Doña Esther Una jubilada Subí los tres escalones Que faltaban Para preguntarle Si sabía Quienes vivían ahí Ahí vive Don Roberto O vivía No lo sé Hace bastante Que no me lo cruzo ¿Lo busca por algo En especial? Iba a responderle Cuando escuché ruidos En el departamento Del hoyo La vieja se metió En su hogar Y yo volví a fijarme Por el agujero En la pared Quizás Alguien necesitara ayuda Alumbré de nuevo Con el flash Hacia adentro Desde un rincón Dos puntos rojos Que parecían ser ojos Pero para nada Humanos Ni animales Me observaban Lo que empezó Como un gruñido Y luego pasó A ser un rugido Me hizo salir Corriendo por la escalera Hacia la planta baja Muerto de miedo Abrí la puerta de calle Y vi que Fer Estaba cerrando La puerta De la reja Del kiosco Fer Para negrito Para no cierres Le grité fuerte Para que me escuchara Casi a los 50 metros Que nos separaban Me esperó Y me dijo Que me apurara Porque quería volver A su casa Con su mujer Y su hijo Recuperando el aire Como podía Por la corrida Y el susto Que me pegué Le conté Lo que había pasado Al verlo De aquel departamento Del tercer piso Fer se rió Y me dijo Que seguro Alguien me hizo Una broma Le dije Que era verdad Que no pensaba Volver al departamento Que por favor Me dejara Aunque sea Descansar En una silla Del kiosco Porque no pensaba Volver al edificio Pablito Que cobarde que sos Te metes En cada caso Que da miedo Alguien te apunta A una pared Con dos punteros láser Y ya te haces la cabeza Vení Te acompaño Y de paso Vemos que carajo es Yo me meto A ver si se queda Trabado ese culo Gordo en el agujero De la pared Por más que le insistí Que no era Ninguna alucinación Y que no estaba Pensando de ninguna Manera volver Él lo logró Se guardó Las llaves del kiosco Tras decirme Vos acá No dormís ni en pedo No me vas a dejar Ni un caramelo Dale vamos Gilún Él fue caminando Determinado Delante mío Varias veces Nos habíamos juntado A comer y tomar Bierras en su casa Hace 18 años Que somos amigos E incluso Yo sabía que Si yo estaba Muy borracho Él podía agarrarse Un juego de llaves Extra E irse tranquilo Para devolvermelas Al otro día Pero ese día No quería que entrase Ni él ni yo Por nada del mundo Dale Dame las llaves Vamos adentro Lo vamos a cagar Bien atrompadas Al pelotudo ese Después llamamos A 911 Y decimos Que nos quisieron atacar Por lo que me decís Seguro que está tomando El departamento Y debe estar redopado Entramos al edificio La electricidad No había vuelto Todo estaba a oscuras Tampoco había vuelto La vecina del décimo piso De comprar el antialérgico Subimos por la escalera Alumbrando con nuestros celulares Fer iba adelante Yo detrás Cuando pasamos el descanso Entre el segundo y tercer piso Los dos Vimos el hueco En la pared Fer apuntó hacia adentro Y miró detenidamente Y en silencio Che Esto está feo de verdad La vecina te dijo Que acá vivía un tipo Si está adentro No está vivo Ni en pedo Tanteó la fragilidad De la pared Y empezó a meterse En el departamento Yo iluminaba Desde la escalera Cuando ya se había metido Hasta la cintura Empezó a gritar La puta que la parió Pablo Tirame de las patas La concha de la lora Tirame que se vienen encima Lo jalé de los pantalones Y lo saqué Lo más rápido posible Tenía algunas marcas Que parecían superficiales En el rostro Y en el brazo Y en la mano derecha Empezó a correr Escaleras arriba Y yo lo seguí Ni siquiera miré Hacia aquel departamento Del tercer piso Llegamos al décimo Y entramos al departamento Mientras agarraba Algo de alcohol Para las heridas Fer me preguntó Frenético ¿Dónde guardas el fierro? ¿Tenés balas? No creo que les haga nada Pero no vamos a poder salir De acá vivos Si nos ataca Dame la treinta y dos Le pedí que se tranquilizara Y me dijera Que fue lo que vio Y lo que lo atacó Eran perros Pero no perros Perros Tenían tres cabezas La concha La concha de la lora Tres cabezas Como ese ¿Cómo se llamaba? En Cancervero Cuando lo vi al principio No había nada Pero cuando me metí Vi que empezaban a salir De unas columnas de humo Que había en los rincones Del departamento Y de las otras habitaciones Los ojos eran puntos rojos Su piel supuraba algo azul Les colgaba una lengua Larguísima Unas uñas Que eran impresionantemente largas Anda cargando el fierro Mientras te cuento Y me echo alcohol ¿Qué mierda eran? Fuimos bajando Por las escaleras No llegamos al séptimo piso Cuando escuchábamos Gritos de una mujer Yo la identifiqué De inmediato Era Mirta Mi vecina del décimo Que volvía de la farmacia Bajamos corriendo Llegamos al hueco Del departamento Del tercer piso Pero no había nada Salvo la mitad inferior Del torso de Mirta Ni el hueco existía ahora La electricidad volvió Salió Esther La vecina del tercero Preguntó Que había pasado Y le pedimos Que llamara al 911 Que habíamos encontrado Un cadáver Pasamos la noche En la comisaría Yo me sentía Más seguro ahí Declarando Claro Quisieron hacer una causa Por el arma Pero poseo tenencia Y portación Dijimos con Fer Que bajamos Y encontramos a Mirta así No contamos nada De lo que habíamos Vivido antes ¿Para qué? Nos tomarían por locos El refrán dice Que Dios Está en todas partes Pero atiende En Buenos Aires Bueno Ese día sin luz Vimos con Fer Como el demonio Empieza a buscarle Competencia A su monopolio Eso fue lo que vimos En el tercer piso De esa escalera Al infierno Aunque nunca revelamos Nada de esto Puedo prometerles Y jurarles Que esta historia Es real Bebana 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 radio punto com Bebana radio punto com Porque ahora Tu celu es la radio Bueno chicos Trending topic nacional Gracias como siempre Volvimos Esta semana Estoy yo La semana que viene Estás vos Azul Y así nos vamos Haciendo sanguchito Goyo Goyo Uno y uno Querida Uno y uno Ahí estamos en vivo Nos quedamos Ahora se quedan con el bonus Si quieren hasta las 2 de la mañana Pueden seguir usando numeral En vivo paranormal Numeral En vivo paranormal Pueden acompañarme en canal 26 Con la trasnoche de canal 26 Se pueden suscribir a Bebana radio Triple W Bebana radio punto com Barra me quiero suscribir Te puedes suscribir Con tarjeta de crédito De débito O con mercado pago También te puedes suscribir No tienen excusa No hay excusa para ayudarnos Este medio totalmente independiente Y autogestionado Depende de vos Triple W Bebana radio punto com Barra me quiero suscribir O mandame un whatsapp Héctor quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Un abrazo A Carolina Oliva Estuvo el otro día con vos Si una genia Una divina Una dulce Cambió todas las redes sociales Mañana va a estar en vivo Acá con nosotros La pueden seguir en Triple W Carolina Oliva punto com Triple W Carolina Oliva punto com En instagram Arroba Carolina Oliva ok Arroba Carolina Oliva ok En facebook Carolina Oliva ok Carolina Oliva ok En twitter Arroba radiestesia 333 Arroba radiestesia 333 El whatsapp 11 36 36 56 43 La llamas o por telegram Carolina Oliva que es medium, terapeuta, angelóloga y mucho más Una genia, completa total Bueno vos te quedas ya en un ratito de nuevo porque viene Ari Paluch Exactamente siestita y después a levantarse para madrugar con el exprimidor ¿A que hora? A las 6 de la mañana de 6 a 10 Bueno perfecto Cuando vos te estas metiendo a la camita Héctor yo estoy ahí a full haciendo aire con Ari Yo aire con aire con Ari que difícil Yo voy a dormir y descanso muy bien porque los colchones que tengo, el colchón que tengo es colchón Nayán Que son los mejores Fábrica, distribuidora, entregas en el acto, colchones Nayán Los podes seguir en el 11 40 99 42 44 11 40 99 42 44 www.nayán.com.ar www.nayán.com.ar En instagram Arroba colchones guión bajo Nayán Arroba colchones guión bajo Nayán Y si no los buscas en avenida Arroba colchones guión bajo Nayán 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 Arroba colchones guión bajo Nayán